hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde pues como se sabrán en el realité de venga la alegría de quiero cantar ha salido el día de hoy ha sido flor en donde la verdad estaba muy parejo el que saliera ella y saliera gabe ramírez la verdad es que no le vas a ninguna de las dos porque bueno realmente pues las dos cantaban muy mal bueno aquí en este caso salió flor rubio pero ahora de este segundo ya había semifinalistas que son los que quedaron los 92 se emocionaron porque ya están en la recta final después de tanto pero le salió sergio sepúlveda con que hay quienes quieren su segunda oportunidad como william valdez como roger el chino ricardo cazares que son los que salieron muy pronto todos están pidiendo una segunda oportunidad pero una parte de eso también quieren que otros participantes o no hubo otros actores quieren estar ahí entonces sería como con la batalla entre los que tienen la segunda oportunidad con los que quieren estar por primera vez ahí en ese escenario la verdad que sí les genera ritmo y son tendencias con los hashtag creo que ya es demasiado el hecho de que lo están alargando cada vez más el programa y cada vez más cada vez más después van a decir que también van a querer ir a cantar el presidente y lo van a hacer más más largo el tiempo de esta competencia pero ustedes qué opinan de que haya salido flor rubio y de que ahora quieren meter todavía más integrantes para que obviamente esa competencia dure más tiempo qué opinan ustedes amigos sobre este tema esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias